Para el gobernador de Tolima, Ricardo Orozco, el que hoy la sexta brigada del Ejército Nacional logre la captura de alias Arturo II Cabecilla del Frente Alfonso Cano II Marquetalia, significa tranquilidad para el sur del departamento. El poder en estos seis meses es la sexta estructura que se golpea en el departamento del Tolima, la cuarta en el sur del departamento del Tolima. Este agador denominado los Marquetalianos, los Nueva Marquetalia, la comisión Alfonso Cano, venía delinquiendo a través de este personaje alias Arturo, extorsionando a todos nuestros comerciantes, extorsionando a todos nuestros cafeteros, nuestros agricultores en esta parte del departamento del Tolima. Es un trabajo articulado entre la fuerza pública y el gobierno seccional que impide que grupos disidentes consoliden un liderazgo en este territorio. Esto es un mensaje también para ustedes, allá, a estos terroristas que se encuentran en otros lados, de que el departamento del Tolima no va a tener un centímetro disponible para este agador. Aquí vamos a estar combatiendo tanto al agador del Frente Primero de Alias Mordisco, como alasgador que está allá comandando Iván Márquez, el Paisa y todos sus secuaces y terroristas que siempre es lo que saben hacer. El sujeto oriundo del Valle del Cauca pretendía reorganizar esta comisión, donde ya venía generando zozobra hace algunos días con extorsión y cobro de las mismas, con el Frente Alfonso Cano II, Marquetalia.